Tumbe, Satangna, y de Lima a Pucallpa y hasta casi el Brasil, porque atendemos a Purús, a Talaida. Algunos podrían conocer en el río y en todos los tiempos de Real Plaza. Lo que es Plaza Bea, lo que es mi banda en Lima, lo que es Cineplano. Esto va a pasar muy, muy cerca, acá en Chimbote, y el nuevo Chimbote va a estar en una zona identificada, con un nuevo Chimbote, un barrio muy inclusivo. El programa Predicciones, esta campaña, FENESE, el 31 de marzo, está dirigida a todos los clientes que tengan un crédito por consumo en nuestro banco, tanto en crédito por convenio, como en créditos vehiculares, créditos personales, y también en créditos preferentes. ¿Por qué esto? Nosotros tenemos una relación estrecha con el Magisterio, y como la campaña está dirigida a crédito por convenio, nosotros tenemos un convenio con la UGEL y con el SUCAFAE de Santa, teledirigido para otorgar créditos a los maestros. ¿De qué manera se benefician los maestros? ¿Cuáles son los intereses, las oportunidades que les dan? Claro, los maestros por cada mil soles de desembolso tienen una oportunidad de ganar, y el premio se da a partir de tener la devolución efectiva de una cuota.